El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ofreció el compromiso del Gobierno Federal de modificar el diseño original de la Guardia Nacional y que ahora tenga un mando civil mediante las modificaciones constitucionales que establezca la Cámara de Diputados. Durante las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional que se realizan en la Cámara de Diputados, el funcionario ofreció el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la propuesta original. Básicamente, dijo, se trata de mantener la propuesta de la Guardia Nacional que en lugar de estar adscrita directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, lo estaría a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Sin embargo, aclaró que se mantiene la propuesta de que la capacitación, adiestramiento, disciplina y modos de operación de la Guardia se homologuen con las directrices de la Sedena. Durazo Montaño reiteró la necesidad de conformar cuanto antes un cuerpo de seguridad que atienda la crisis que en esta materia se presenta en el país y que exige acciones inmediatas, como se había diagnosticado al presentarla. Propuesta de crear esta Guardia. El presidente ha escuchado al pueblo y por eso presenta esta propuesta que modifica la idea original que se había presentado, agregó.